Señoras y señores, vámonos con la cámara secreta que le hicimos a Diómedes. Ahora, vean ustedes, cuando nos apersonamos a cobrarle un dinero por derecho autoral a Diómedes y le íbamos a incautar los instrumentos en un ensayo. Ahí está la cámara secreta, mírala ahí. Diómedes Dígame. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Fíjate, nosotros venimos aquí de la Oficina Nacional de Derecho de Autor porque tenemos conocimiento de que desde las 2 de la tarde del día de hoy se te estaba tratando de contactar para lo que es una canción nueva que tú tienes que hay que pagar 25 mil pesos. ¿Tú tenías conocimiento de eso? No, yo no sabía eso. Pero ustedes no me llamaron a la oficina porque yo estaba ahí. Sí, 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 se te llamó. El día entero yo estaba ahí. El señor Castillo, el alguacil, nosotros quisimos venir de esta manera para que eso conste. Yo tengo una periodista aquí, tengo a la persona aquí, que es el alguacil. Y realmente, si eso no se paga hoy, ya mañana tú sabes cómo procede la cosa, que es bajo una demanda. Y la demanda es 3 millones de pesos mínimo. O sea que nosotros tenemos orden inclusive hasta de llevarnos a los equipos. Si no hay manera de pagarlo, ¿tú me entiendes? El dueño de la canción. ¿De cuál es? Tú no sabes. El cassette, ¿tú tenías una relación que se llama el cassette? ¿Qué? El cassette. El café. Exactamente, esa misma. ¿Quién? Bueno, pero él puso la demanda. No, eso es mentira. ¿Qué hay de nuevo? Mentira, no diga que es mentira porque nosotros venimos de la onda. Tú oye, la demanda, oye, me viene, él tiene que pagar 25 pesos por derecho de autor. Ella habla aquí con nosotros, nosotros le dijimos que por favor que viniera con nosotros. Yo voy hasta las 12 de la medianoche, si no lo paga. Sí, sí, nosotros estamos aquí, nosotros estamos aquí, yo estoy ensayando. Ya mañana automáticamente, tiene una demanda de 3 millones de pesos. Yo estoy hablando con Dios, hombre. Oye, oye. Yo estoy hablando con Dios, hombre. Y escúrseme, bueno, pues. Busca más Johnny Montaño porque él, oye, 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 oye. Oye, no. No, espérate, espérate, espérate tú. Tú tienes que hablar con Johnny Montaño, el chiquero de Dios. Mira, mira, es sencillo, mira, es sencillo, oye. Yo no voy a venir aquí sin papel, él me conoce, yo trabajo con los artistas, mi hermano. Yo soy abogado, caballero, ¿por qué? Tú conoces la ley de copyright, ¿verdad? Yo conozco todas las leyes, caballero. Bueno, pero tienes que ir donde, al editor, ¿o qué tienes que ir? Oye, aquí no estamos, no estamos formando un escándalo, o sea. Oye, pero yo sé, oye, oye, yo soy compositor. Oye, el caso es el siguiente. Oye, yo soy compositor. Oye, espérate, 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 mantén tu distancia de ahí para allá, mantén tu distancia de ahí para allá. Oye, yo me he hablado contigo. Oye, yo le digo Johnny Montaño. Oye, 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 yo de aquí no me voy a ir. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye dame un momento oye, el músico no es hermano, tu eres guapo, guapo, ¿verdad? tu eres un comehombe tu eres un comehombe a él y ya hacelo yo a usted para dar la conozco yo a usted no me conozco yo a usted no me conozco claro, exacto oye, oye oye, si falta respeto Inés usted si en eso usted si en eso falta respeto oye, oye diga guacil yo soy teniente yo soy teniente yo soy teniente yo soy teniente no, no, yo soy hermano de fin tú no me has dejado hablar con diomede es que tú vienes a decir que yo soy guacil guau 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 oye, oye un hombre no se como otro hombre yo soy un hombre que viene aquí a resolver un problema él tiene boca y es hombre a las ocho en la oficina nos juntamos él tiene boca y es hombre tú no es él oye, yo no te he preguntado di la ley, tú no te la sabes di la ley, di la ley oye, se le dieron crédito a él se le dieron crédito a él oye a mí decidimos en gózalo usted quiere, usted quiere ver la segunda parte de la cámara secreta de Dios pues no se lo pierda mírala ahí, ahí viene esa es la segunda parte oye, oye, oye primero te tome toda la demanda luego te la toma a él oye, 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 oye oye, mi papá hijo y hermano pero es que no importa y eso no es así es que el problema es el que lo tiene no son ustedes por Dios cuánto cuesta la hora de ensayo tú eres diómedo él es diómedo él es diómedo no tú el problema es con él vamos a montar vamos a montar los equipos vamos a montar los equipos ya, o sea si, que si es el primero oye oye, pero los músicos que yo te van a montar oye oye y tu crees quien eres tu papá quien tu eres bueno, a primera vez te oigo el nombre aquí no, no, no no pasa otra vez no nos van a coger de pendejo quiero que lo sepa viene un camión, una compañía a recoger oye, oye, oye una compañía todo lo que hay aquí como se llama equipo la güera es tuya, la güera tuya le queda no es a mí que me tiene que pagar, repito la güera tuya le queda eso no vale cuarto sencillamente, si de aquí a las nueve y media de la noche no está listo, a las doce de la noche de hoy tu demanda va a ser de 3 millones de pesos y no tengo yo que ver con eso ni él tampoco pero fue con él que vinimos a hablar y ustedes se regalaron todos hermano, pero yo no estoy hablando con ustedes hace rato se lo estoy diciendo que no estoy hablando con usted qué no lo que pasa es que a eso se le sale a uno de la mano un marciano pero como tú piensas, ese grupo yo no sé quiénes son porque yo te conoco a ti y a ellos no los conozco esa es la suerte para ti esa es la suerte el que el hombre dice de la oficina que venga y resuelva la vaina porque nada más con la vaina del carnaval de la vega por ejemplo, tú resuelves eso. Oye, con la nota, ¿cuánto tú ganaste? Dime. Mi cadena también. Dime. Porque venga, no es tanto, Dios me dé. Es guapo y chistoso. Oye, chistoso no. Con un payaso. Tú lo que eres un payaso. Oye, man, no es poder. Mira, no tenemos problemas, no tenemos problemas, no tenemos problemas. Hermanos, por favor, no estamos buscando problemas. No se pongan en eso. Pero es que él está de alarmado, man. Tiene que hacer cariño. Dios me dé, llama a quien va a llamar y vámonos. Yo quiero hablar contigo. Señor, yo soy una gente. De la huella de uno. ¿Y usted de qué? Y yo, uno, míralo ahí. Ok, sí, ¿qué pasa? Me gustaría que usted me identifique alto. De dónde tú me sacaste eso. Señor... Yo no sé de dónde lo sacó, pero... Pero... Es que eso no me está diciendo nada. Antes de seguir con el chico, me gustaría que se identifique, por favor. El nombre, papá, el chico. ¿Y dónde está su identificación de usted? De qué que se iba a llevar todo el... Discúlpame, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, el nombre de usted? No, no, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Dios me dé. ¿Cómo usted se llama? No, espérate, espérate. Echa para acá, venga. Ven acá. Tú eres guapo. Ven acá para que me salude a Carlos Alfredo, que te para con... No me hagan eso, hermano. No me hagan eso. Saludito, Alfredo. Salud, Alfredo. Oye, ¿cómo está aquí todo el saquito ese? Mira, mira, estoy tirando por el saquito ese. Yo no caliento los otros. Oye, la conga. ¡Ay, la conga! ¡Tremendo! Bueno, hasta aquí el programa de hoy. De nosotros. ¡Portro reto!